La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, con su firme compromiso de impulsar temas de equidad de género, derechos humanos, inclusión, medio ambiente, ecoturismo, social, cultural, gastronómicos y para audiencia infantil, presentó sus producciones y contenidos televisivos ante directivos de medios asociados a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Dentro de las actividades de la 35ª Asamblea General Ordinario de la Red México, que se lleva a cabo en Tabasco, la Corat, a nombre de su titular José del Carmen Chabler Ruiz, puso a disposición de los demás asociados los programas y contenidos que se realizan en la entidad, con el talento y creatividad de su equipo y profesional de comunicadores. Paco Mesa nos llevará alrededor del Estado. Mara Gómez consulta recomendaciones profesionales. Para los jóvenes, este es un espacio en donde conocen el mundo sin perder de vista lo local y tradicional. Julissa Bravo entrevista a los personajes más pintorescos del Estado, entrevistas, cápsulas, reportajes y sondeos. En su participación de este viernes, la directora de programación de la Corat, Lina y Mesa Sánchez, presentó el programa 2023 y aseguró que se trabaja intensamente para seguir siendo el medio público de Tabasco y del sureste mexicano con programación de calidad. Y bueno, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, sin lugar a dudas, se enfrentó a un reto, como todas las televisoras públicas, de llegar a los diversos segmentos de la población. Y uno de los retos que también se propuso en esta administración es acercar la televisión y la radio a la gente de Tabasco. Y por qué no, cruzar fronteras y gracias a ello, muchos de ustedes han incluido nuestras producciones dentro de su barra programática, cosa que nos llega de orgullo, porque es mucha gente con una gran experiencia que se encarga de realizar estos y cada uno de los programas. Tenemos programas a su disposición con duración de 30 y de 60 minutos. Se presentaron las nuevas propuestas en materia audiovisual, las cuales están a disposición de las televisoras de la Red México. Dentro del paquete propuesto está Así es mi gente, un programa cercano al pueblo, en el cual el conductor Paco Mesa muestra lugares típicos y regionales del Estado. El programa musical Décadas, el cual transporta al espectador a un viaje musical en el tiempo, y es conducido por Damian Carvalho, así como Historias que Contar, conducido por Julissa Bravo, que permite conocer la vida y obra de personajes destacados de la entidad. El Poder de la Mujer, un programa que difunde las voces de las mujeres, conducido por Isabel Texon. Punto de Encuentro, programa dedicado al cuidado y en la salud de los adultos mayores, conducido por Mara Gómez. Genios TV, la revista juvenil por excelencia, al frente del cual están Alex Ramírez, Montse Muñoz y Juan Antonio. Por otro lado, Televisión Tabasqueña y Museo Interactivo Papagayo crearon un programa divertido y lleno de aprendizaje, titulado Asombrosamente Papagayo. A la cuenta de tres, programa infantil que contribuye a la lectura y educación de los pequeños. También La Luciérnaga, programa cultural, conducido y producido por Débora Tornel. Rincones de mi tierra, conducido por Obero Gallegos. Es un programa que invita a conocer lugares destacados con historia, al tiempo de que promueve y difunde la gastronomía. Y para cuidar la alimentación y el cuerpo, se presenta el programa Susana Cocina, conducido por Susy Vázquez. Finalmente, Salud y Bienestar en Casa, programa que fomenta el cuidado del cuerpo y la mente, conducido por Luis Ángel Torres. De la misma manera, los 74 afiliados a la Red México y sus 8 socios adherentes, presentaron sus producciones, los cuales ponen a disposición de todos los medios públicos del país. Marisol Mateos, Noticias TVT.